Hoy es sábado 30 de noviembre, un día que va a quedar en la historia para muchos, muchos tal vez se gradúan, estamos concluyendo el seminario de dirección general y la PPS, la práctica profesional supervisada, que se desarrolla en forma paralela al seminario de dirección general. Estamos en Económicas Lomas y vamos a ver el testimonio de cada uno de los, yo me atrevería a decir, futuros graduados, incluso futuros directivos. Vamos a ver que ellos nos cuenten qué fue para ellos la experiencia de haber cursado este seminario de dirección general en Económicas Lomas. Vamos a comenzar con Hernán. Bueno, yo creo que la experiencia del seminario es única, es irrepetible, es una experiencia donde se crea mucho valor agregado, se generan muchos conocimientos, un aprendizaje continuo y por sobre todas las cosas es una verdadera experiencia en formación directiva. Muchas gracias. Carolina. Para mí también. Es una experiencia muy enriquecedora, en donde, si bien es muy intenso, genera un gran valor y muchísimos conocimientos y experiencias, y donde el trabajo en equipo es sin dudas fundamental. Gracias, Carlos. Bueno, es una experiencia sumamente difícil donde hay que integrar todos los conocimientos de la carrera y aplicarlos al seminario, pero sin lugar a dudas hay que trabajar en equipo para poder sobrellevarlo y me genera una distancia de gran aprendizaje. Santiago. Bueno, una experiencia donde tuvimos muchos conocimientos, increíble el valor del lado de la carrera, así que estuvo increíble. Increíble, muchas herramientas para sentirme profesional. Bueno, una experiencia muy compleja, fundamental y también es importante el trabajo en equipo que generó un alto valor agregado. Perfecto. Daniel. Bueno, la experiencia de dirección ha sido altamente gratificante. La cátedra ha sabido converger todos los conocimientos de la carrera y compactarles, compactadas en una sola materia que da mucho valor agregado a la vida y a la proyección profesional de cada uno. Gracias, Verónica. Bueno, lo que destaco como fundamental es que la cátedra puede sintetizar todos los conocimientos de una carrera y brindarnos experiencias de casos reales muy importantes que nos preparan como directivos de la mejor manera para salir a la carrera. Gracias. Cecilia. Bueno, nosotros como equipo hemos considerado una gran experiencia, una experiencia intensa donde pudimos aprovechar diferentes tópicos, como es una de ellas las visitas que tuvimos en donde pudimos ver de cerca lo que significa la alta dirección y aprender de eso. Gracias. Quedando lo que dijo Ceci, esta cátedra nos permitió conocer a personas maravillosas, enormes profesionales que nos formaron a nosotros, como son los tutores, como es Carlos, Marcelo y Verónica, principalmente Verónica que fue nuestra tutora, que sin dudas todo lo que ella nos enseñó nos hizo ser mejor que lo que éramos ayer. Gracias, Joaquín. Otro tópico muy importante y que no queremos dejar de mencionar, como es un directivo, si bien todos los trabajos son importantes, queremos hacer mención al trabajo pilar que se le está textizando. Creo que con ese trabajo pudimos ser un barrido por todos los temas, nos brindó y nos botó una experiencia totalmente distinta y creo que eso es lo que por ahí nos formó mucho como profesional. Ok. Maxi. En mi caso voy a mencionar lo que son las PPS, la práctica profesional que hace poco se instauró en la cátedra y la experiencia, sobre todo la de realizar el plan de desarrollo profesional, que es increíble, poca gente lo pudo hacer, así que es algo que no deberían perderse y aprovechar ese autoconocimiento y ese descubrimiento de uno y proyectarlo a largo plazo. Muchas gracias. Cristian. Bueno, yo para cerrar un poco lo que dice mi equipo, creo que la mejor manera de aprender es haciendo y a esto nos dedicamos en dirección, a poner en práctica toda la teoría. Perfecto. Lindo trabajo en equipo, recién. Muy bien. Antonella. Bueno, en mi caso la verdad es una linda experiencia, aprendí muchísimo de manera personal como profesional. Gracias. Cintia. Para mí el seminario fue una experiencia muy intensa, pero que también me hizo comprender que subestimaba mis capacidades, aprendí más de lo que me esperaba y me llevó lo mejor de Lomas. Gracias. Federico. Bueno, fue una experiencia hermosa, la verdad que aprendimos un montón, que lo más importante es fundamentar el trabajo en equipo para llegar a cumplir con los trabajos y además de eso me llevo mucho aprendizaje y el legado de Lomas. Perfecto. Bueno, para mí fue una experiencia de trabajo muy duro, de mucho esfuerzo, principalmente de trabajo en equipo, que nos permitió abrir la mente, fijar mayor cantidad de conocimientos y, bueno, prepararnos para la vida profesional. Muy bien. Mayra. Para mí Dirección General fue el cierre de una carrera, integrar todos los conocimientos, aplicarlos, llevarlos a la realidad, porque realmente lo hicimos, y terminar de consolidar un equipo que agregó un gran valor al mismo. Muchas gracias. Lucía. Creo que Dirección fue una experiencia exigente, pero única y enriquecedora, que nos permitió un gran aprendizaje constante y valor agregado para nosotros como futuros profesionales. Gracias. Nacho. Bueno, considero que Dirección General fue una experiencia hermosa, exigente, pero gratificante, que le da una especie de cierre a toda esta etapa de conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo de 5, 6, 7 años. Y, bueno, realmente es un cierre de una etapa en la vida de nosotros y compartirlo con grandes amigos es una experiencia hermosa también. Ezequiel. Creo que no debe haber cosa más difícil que tratar de describir una experiencia. Hay que vivirla realmente. Lo que se vive en el Seminario de Dirección General es único. El día a día, el trabajo en equipo, la aplicación de la teoría en los casos prácticos, en las PPS, y la descripción de cada uno de ellos y los conocimientos que te llevas es único. Es muy difícil realmente describirlo, pero es una experiencia que creo que todo el mundo tendría que atravesar. Muchísimas gracias a todos. También gracias a Federico, que siempre nos ayuda a tener testimonios. Y, bueno, fundamentalmente la opinión de ustedes es la que vale. Yo, de mi parte, obviamente, me sumo a todo lo que ustedes dijeron. Agradezco al equipo de la cátedra, porque la cátedra también, al igual que ustedes es un equipo, no podría hacer frente a una sola persona a la carga de trabajo. Y, fundamentalmente, para que ustedes puedan vivir una experiencia adecuada, tenemos un equipo para afrontar como ustedes mismos afrontan el reto del equipo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Espero que esta experiencia, entonces, quede marcada y deje un legado en cada una de sus vidas y de las profesiones. Y, bueno, Lomas, Lomas, Lomas. Aplausos.